¿Dónde estamos? ¿Qué hacéis? Mateo, saca el disfraz. ¿Disfraz? No, 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 no. Os dije que te había de penes en la cabeza, ¿eh? Tranquila, no son penes, son pollas. Un viaje te puede cambiar la vida, pero tienes que estar atento a las señales. Nada sucede por nada. ¿Pero de qué narices voy? ¡Relova! Se quieren pegar la fiesta a mi costa. Gisela siempre ha sido la responsable del grupo. La primera en clase, la primera en encontrar un puesto de trabajo y ahora va a ser la primera que se va a casar. Y esta es Tania. Dice cualquier cosa que se le pasa por la cabeza. Este vestido es made in China, ¿no? Es que huele a plástico. No, filtra. Marta ha pasado de coleccionar chicles a coleccionar hombres. ¡Que me voy! ¡Yo también me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! El chico del grupo. Mateo es de esos gays que no creen la bisexualidad. Siempre dice que carne y pescado, demasiada proteína. Y esa soy yo. De pequeña me llamaban Norita Peliculitas. Mentía porque sí. Los cinco. Somos tan diferentes pero tan iguales. Joder, Nora, ¿pero dónde nos has traído? Aquí huele a rancio, ¿eh? Primero viejos, ahora maricas. Que no hay quien moja, coño. Y aquí llegan las lavas. Ni las plumas ha perdido, ¿eh? ¡No! 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 Ni las plumas ya, coño. ¡Gracias por ver!